Egunon, que bien huele aquí, es que el pescado fresco huele tan bien, de verdad Bueno, es salmonete, mirad que ricos, chiquitines, como yo diría cinco fáciles, por ración Están divinos, divinos, de bonitos, preciosos Sigo por aquí, del día a la mote de aquí de Bajura, mirad Esta pieza, kilo y medio, esta pieza, setecientos, es lo que pesan, están divinas Lubina salvaje, también muy bueno El rodaballo salvaje también, entre medio kilo, setecientos, por ahí Pados, oye, está bien, unas patatitas debajo, algo delante, muy bien El lenguaje hermoso, también sobre medio kilo, increíble Bacalao, que está muy bueno al cor Y este es el cogote, ya sabéis, a 13,90, ahí está el corte, a ese precio La platusa, hermosísima, estas tienen más de kilo, preciosa Y el sapo también, se nota que está volviendo ya la normalidad Ya los precios están bajando, y da gusto Estos sapos son entre 2 y 3 kilos, fácil Y mirad que precios, sapo negro, espectacular Chipirón, tamaño de rellenar, divino, divino Estamos en el tiempo, la merluza de anzuelo De 2,5, 3, y luego hay más pequeñas, muy buenas, medianas Los arraigorris de altura, que están buenísimos Sobre el kilo, más o menos, muy, muy, muy buenos Un poquito menos, pero por ahí habrá de todo Algún carcajal, ha entrado, gallito de ración del chato Muy bueno Es como una ración maja, eh Sepia chiquitina, cococha de bacalao, que está preciosa Un soldadito, que parecen coroneles hoy, de lo grandes que están Los cogotes, que están muy, muy bien Por una sopa, por una cazolita, por un arroz, por lo que queráis Aquí el marisquito de siempre La almeja ya a su precio normal Gamba, langostino Paneca, y luego, uy, mejillón Y luego aquí, paneca del día Mirad que brillo tiene Fuas, increíble Y allí tenemos un poquito más grande de esto también Sigo por aquí Calamar grande Como de 800, medio kilo, kilo por ahí Ya sabéis que esto lo limpiamos, lo troceamos, lo que más os gusta Y estos arraigoris son de bajura del día Increíbles, preciosos y hermosos Muy, muy bonitos Una pasta, cococha de merluza, que también está bajando Mirad que buena Mediana de anzuelo Esta soberbia, también baja Y estas son sobre kilo y medio, dos kilos, dos y algo Un kilo y medio, no sé, igual, kilo 700, 800 Súper, súper fresca de anzuelo Y el sapo, mirad que bien de precio los de kilo El bacalao, el entero que hacía tan un tiempo que no había Está fresquísimo Darle el mismo uso que a la merluza Salsa, rebordado, horno Las cocochas de merluza de anzuelo Muy bien de precio también Y estos gallos son hermosos, ¿eh? De 800 a kilo, más o menos Las colas de anzuelo Que hay, son de kilo, más o menos De kilo para abajo Igual puede que haya alguna de kilo para arriba Pero por ahí También, bueno, ahí está Y la platusa, un poquito más pequeña que aquella 400, medio kilo, por ahí también Las alas de arriba que están enribas Y esta es la falera que os decía Hermosa Mirad, qué preciosidad El egoo de Bajurón, muy bonito, muy bonito El congrio, está fresquísimo La pescadilla de Bajurón también El brillo que tiene Anchoa del sur También muy rica No es muy pequeña ni... Pero tampoco es muy grande, ¿eh? Un conacos intermedio, pero está bien Sardinón, sardinita que salta Las colas de arrastre Mirad qué tamaño, qué precio más bueno Y están muy, muy buenas y hermosas Y este gallito que ha venido hoy Como un poquito más quemado por el hielo Como de color Pero es por eso Está muy bueno Así que, un poco de todo Que disfrutéis del martes Y nos vemos mañana ¡Jámonos!